Estamos de vuelta con más aquí este Tomás de la Noche, invitados de lujo, Millenium, nada más y nada menos, vecina. Señoras y señores, es un programa maravilloso, gracias al Grupo Millenium por estar aquí, Ángel Francisco, y a todos sus integrantes del Grupo Millenium. Quiero topar un tema muy especial, la partida de Giancarlo, del grupo, que muy querido por los fans, yo estuve ahí en el momento más doloroso, también en su velorio, estuvimos ahí acompañando a los amigos de Millenium, un integrante muy valioso. Gracias, porque él era un gran fan tuyo, no lo digo porque murió, porque fue así, él y yo disfrutábamos tus videos, cada viaje, no había un viaje que no estemos haciendo bulla, y no sabíamos tus capítulos y todo, y la verdad, Giancarlo fue una persona muy importante para Millenium dentro del grupo. Y para Giancarlo, que está cumpliendo meses ya, un aplauso y este programa ha dedicado a él. Yo sé que está aquí, como estuvo en el estudio de grabación cuando estaban así, la revisión de Niñahí. Decimos la revisión de Niñahí, ¿verdad, Chino? ¿Qué pasó? Sí, nos pasó algo que estábamos grabando y la puerta se abría, y le preguntamos al dueño del estudio, oye, ¿qué es esto que la puerta se está abriendo? Y me dice, no, nunca ha pasado eso. Y entonces Ángel dijo, no, tranquilo, que es Giancarlo que quiere entrar a grabar, y nosotros no nos asustamos. Estamos ahí con él, lo sentimos. Aquí está nuestro compañero, la buena vibra. ¡Giancarlo! Gracias. Bueno, el grupo Millenium con mucha trayectoria, 16 años, estuvo aquí con nosotros, ha estado aquí con nosotros esta noche. ¿Vamos a decir el número para contratos? Claro, el número para contratos. 0997741914. Un abrazo para Israel, que me está haciendo el nombre. Un abrazo. Oye, Angelit, si me permita, vecina, estoy en una nueva faceta de mi vida. Estoy lanzando estas camisetas que ven. Son diseños exclusivamente de una ambateña, así que está a la venta. Así que quieren decir como tú, Millenium. El look Millenium. Good style, así es. Muy bien, muy bien. El look style, mi caramelo. ¿Y usted? ¿Qué luce hoy día? Mi querida vecina, luce un vestido rojo mío, pero este es de mi armario. Solo quiero mandar un abrazo a todo el público que está en casa. Y a que me sigan en mi red social, Twitter e Instagram, arroba, alzukionjaramillo. Mi chumita, ¿a usted quién la viste? A mí me gusta mi abuelita. ¿Y la desviste? No, que mi papá no me deja. Vecina, antes de retirarme, yo al principio le dije que me gustaba a alguien, ¿verdad? Sí. Yo quiero irme feliz a mi casa. ¿Cómo? Con un besito de la chumita. No, no, te va a romper la cara, te va a romper la cara, yo sé lo que sé. No, si está guapa, sí puede. Claro, te viene el beso. A ver, pero aquí, aquí. Porque usted está comprometida, ¿no? No, no, ya no. Cuidado, no te mueras. No. A una amiga muy parecida. Ah, sí, sí. Ah, ya, está bien. A ver. Y con el beso de la chuma, nos despedimos esta noche agradeciendo al grupo Belén. Chao, gracias. El de Tomás de la Playa. Muchas gracias, mi mono. Gracias por su besito, mía. Eso fue el de Tomás de la Playa. Buenos días, Ecuador. Gracias. Gracias. Gracias.